En los viajes por carretera se pueden divisar algunos tubos en el pavimento que cruzan la carretera de lado a lado. Sirven para contabilizar cuántos automóviles pasan, registran el tipo de vehículo y pueden contribuir en la mejora de las vías. Normalmente son tubos neumáticos que están hechos de goma y por dentro tienen aire. Se encuentran conectados a unos sensores que detectan el cambio de presión por lo que cada vez que pasa un coche mandan una señal. Este tipo de tubos se emplean para hacer mediciones de tráfico, es decir, cuántos automóviles pasan por minuto, por hora o por día. También se pueden obtener datos de números de vehículos pesados o ligeros, así como velocidades medias y dirección del tráfico según el horario. De acuerdo con estudio obtenido, después de analizar los resultados, esto determina si en las vías se necesitan implementar semáforos o agilizar el flujo, así como ampliaciones de carriles y es común que en las carreteras se modifiquen o se amplíen los carriles dependiendo el flujo de vehículos que pasan. Una de las ventajas de emplear estos tubos es que permite detectar los hábitos de los conductores en una carretera. Además, se utilizan antes de iniciar alguna modificación en la vía, así como para valorar si es necesario un cambio de la señalización según la densidad y la forma de conducir de los usuarios. También son económicos y tienen una fácil instalación. Se coloca en el piso, se pega y se conecta al software o al contador y este hace el resto del trabajo. Otros métodos de conteo de tráfico que existen es el conteo manual. Agrega que también se pueden sacar por estimación estadística donde hacen un conteo matemático que por volumen de años pasados sacan un promedio estimado.